¡Hola! Saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan. ¿Qué tal estáis, Sobrenillos? ¿Qué tal estáis, cabrones? Vamos a hacer una partida con el Tirillas, con la mejor skin de la historia del Tirillas, ya lo sabéis, que me encanta. Y bueno, vamos a jugar con las nuevas runas, ¿vale? He estado probando algunas cosillas. Y creo que la que mejor se adapta a Maestro Yi realmente, o sea, no es que sea la mejor, pero es la que le hace cambiar totalmente el rol. Es el Glacial, ¿eh? Que es el que tengo puesto. Ya sabéis que te da un slow. Y bueno, me acabo de hacer el Red y creo que entre el Red y el Glacial voy a tener un slow de la hostia. Y ya sabéis que a Heimer hay que empezar a campear desde el minuto uno. Es blandísimo ese tío, ¿eh? Ahí se emociona un poquitín. ¡Esa, esa! ¡Tira, tira, sin miedo! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora qué! Las torres me dan igual. ¡Mira, mira lo que le sacamos! ¡No se ha movido del sitio, eh! Claro, si es que Yi realmente sería, dice uno, claro, sería bueno gankeando en early si tuviese CC. Porque el gas closer tiene y daño le sobra. Y he dicho, coño, le pongo un Glacial, ¿sabes? Y tengo unos early gastes, puta madre. O sea, tengo el gas closer un montón de daño y además le meto un slow de la hostia con el Glacial. Que es que, eh, ralentiza demasiado, tío. Yo creo que ralentiza demasiado ese objeto. Y, bueno, bueno, aquí lo tenemos. Ya estamos gankeando desde... Antes del minuto 2 ya hemos hecho una kill. Bueno, o sea, se la ha llevado el vagabundo, me la quería llevar yo, pero bueno, está bien. Y venga, vámonos. La prueba está con el de velocidad de movimiento, está muy bien. Pero creo que el Glacial va a rendir muchísimo con Yi, ¿eh? Así que vamos con él. Claro, es que si le sumas... ¿Sabes qué pasa? Que el maestro Yi, a no ser que tenga su ultimate, realmente, o un red, cuesta mucho de matar, ¿vale? Es que hay muchos maestros Yi que se suben de... Le ponen dos puntos en la Q al nivel 3 en vez de uno a la W. Entonces yo creo que se ha confiado porque corría más que yo. Y me he plantado delante de... Hostia, qué risa, tú. Y qué alegría más grande. Venga, vamos a coger Attack Speed, que lo necesitamos para limpiar. De pegar más rápido, de pegar más fuerte. Y me ha dado. Es lo que digo, Yi con Glacial creo que en la polla, pero es por eso, ¿sabes? Porque le pasa a tener, de ser un campeón que sin R es muy difícil de matar, ¿sabes? Ya que tú le tiras una con tío, el tío solo tiene que correr. ¡Dale! ¡No te para, dale un básico! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, desnutrido? ¿Qué has hecho, cabrón? Si no se hubiese parado de ese básico, quiteando hacia la titriando, la bomba lo mataba, ¿eh? Pero bueno, está bien, va. Vamos a perdonarse, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer que no hemos visto nada. Porque qué rápido farmea el gol fue este. Pues eso, ¿sabes? O sea, claro, a ti te gankeas un Yi, ¿no? Vamos a poner que tú eres, no sé, un trundle, mismamente. Claro, a ti te gankeas este señor sin R, y tú solo tienes que correr, ¿vale? Bueno, a ti te gankeas de alguna forma, no puede pegarte más. Pero claro, con el glacial cambia todo, ¿no? No necesitas la R para matar a un tío que te pueda quitear, ¿sabes? Tú le saltas con la Q, le metes el slow, y en el tiempo ese que pasa el slow, con el daño verdadero de la elo, a un tío lo va casi entero, es una salvajada. Y de eso vas a esta partida que estoy haciendo sobre niños. Luego dentro de la barriestrategia está saliendo de puta madre. Obviamente Heimer sigue puseando, es la única forma de que le puede jugar a ese campeón. Tiene que pusear y pusear, pero es un campeón que como le dejes, que se le ve y tal, y no le hayas tocado los huevos, llega un momento que se puede hacer muy fácil el 1 para 2, ¿eh? El cabrón. Por eso lo mejor a un Heimer siempre es meterle mucha presión desde el primer momento de partida, y hacer que acabe quedando muy por detrás, ¿sabes? Dale, dale, dale. Con que le meta un stun a mi hijo, esa es. Claro, me va a estar inflando. Es que es un campeón que tiene que pusear, ¿vale? Y no tiene forma de escapar, él se ve obligado a hacer el 1 versus 2 siempre, ¿vale? Lo malo es que eso, que como le dejes pillar algo de ventaja al principio, y que eche de línea muchas veces al top laner y tal, puede llegar un momento en el que te haga el 1 versus 2. Ahora mismo ese tío no puede hacerlo, ¿vale? Y como veis, tiene que pusear, porque es que si no, ese personaje no hace una mierda, ni siquiera puede farmear bajo torre bien. ¿Y qué pasa? Que además está sin flash. Tenemos nosotros un eslo, pues ya está, ¿sabes? O sea, no puedo hacer nada ese tío ahora mismo en esta partida ya. El MacGyver lo tenemos fuera, sobre niño. Igual que el Al Capone, que lo estamos sacando bastante. Se va a emocionar. Baiteado. ¡Hola, amigo! ¿Qué tal está usted? Túnealo. ¡Eh, si me los tuneas, cabrón! Habiendo gastado el War W, la W te detenía, seguro que te la tenía todavía para 3 segundos así de CD. Lo podría haber matado, ¿eh? Con el glacial. Pero le metió, no le metió con el oso. Creo que no tenía maná para cambiar. Si lo hubiese metido en esto, lo mataba, ¿eh? Pero fijo, vamos. A menos que tuviese el flash. Aparecí con el destello impostor este, ¿eh? Para que me viese más tarde. A ver si me daba tiempo a cazarlo. ¡Ay, cómo sabía yo que estaba aquí! ¡Ja! Tranquilo, tranquilo, eh, no trío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si viene lo mato, sin embargo... Estaba aplicando barriñera random, por si estaba aquí en este arbusto, ¿sabes? Que la fallase. Si hago que se la gaste la E, gaste la E, lo mato, pero lo mato fácil. Está sin maná. Dale. Dale, dale, dale. ¡Ahora, mijico! ¡Me voy! Soy un tío simpático, sobrinillo. Saludo a la gente y tal, ¿sabes? Yo cuando me cuelgo un olivo, cuando le pregunto a mis vecinos, siempre irán... ¡Ah, se le veía majo, siempre saludaba! Lo mismo, pero en el videojuego. En el videojuego. Dale, bien. Siempre me quedo flipando de cómo farme a este campeón. Eh, bien. Además, el hecho de que el machete te dé velocidad de ataques atacando a los minions de la jungla es una pasada, ¿eh? ¡Fíjate usted! El tiempo que me ha ahorrado. ¿Eh? Y tiene muy poco CD eso, ¿eh? A ver, no le va a sacar muchas veces partido, pero coño. Va a ser una maestría secundaria hasta de puta madre. Con depende de campeones. ¿Qué decir, sobrinillo? Vamos otra vez a poner el pobre Makin. Es que además Udyne es muy duro, ¿sabes? Pues si tiene barreras y todo. Venga, si le he dado un stun, lo mismo de antes. ¡Hola, mijico! Venga, tomas por el culo. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! El botón es nutrio. ¿Cómo no lo intentó robar con la R? No sé si lo ha tirado para el botón o para el top. Pero ya está. Es lo que ha dicho. Es muy fácil de hacerle counter a... A un Heimer, ¿eh? Lo malo es, ¿eh? Es un personaje realmente muy peligroso como se te vaya de las manos. Pero, ¿eh? Lo podemos matar, ¿eh? ¡Vale! ¡Oh! ¡Pero déjame! ¡Márete! ¡Me cago en tu puta...! ¡No! ¡Escimo se ha curado! ¡Me cago en su puta madre! ¡Pero por qué tanquearudir! ¡Me tiene que dejar tanquear a mí, tío! ¡Yo con la Q me quito el agro de la torre! ¡No entiendo qué ha hecho! ¡A ver, tanquea a mí, mijico! ¡Ay, con la Q, coño! ¡Con la R, con la R, pongo! ¡Barre, alcohólico! Eso era una free kill para nosotros. Y al final se ha con doble el otro. Igual, pero va muy por detrás. Pero esto lo ha venido de perlas, ¿eh? ¡Me cago en la puta! ¡Vámonos! Pues, mi idea, que era la buena, era pegarle yo, tanquearme yo un par de tiritos de torre. Una, aunque sea. Y con eso ya lo matábamos. Muy fácil. O sea, pues yo tiro la Q y el agro le cambiaría a odir. Entonces, pues, pues, aguantar el doble de tiempo ahí abajo. Se ha vuelto loco. El vagabundo salía a pegarle guantazo. Se nota que le tiene mucho asco, mucho odio. Bueno, está bien. Está bien, sobre niña. Es cosa que pasa. No entendió el barriplan. Es que los barriplanes, para gente... Para científicos y cosas así. Gente que tenga muchas horas de estudio. ¡Qué guapa está esta aquí! Es que, mira que ha salido la de... Que además con el croma negro me mola mucho la de... La espada del viento, ¿no? Era o algo así. Que está muy guapa, la verdad. Con el croma negro, especialmente, está chulísima. Y con el croma blanco también. Son dos cromas que me molan. Pero esta sí mola más, no me jodas. La mejor que tiene Maestro Yi con diferencia. Me la espada es como el doble grande de las otras, ¿sabes? Yo no sé mis sobrínicos que dirán. Pero a mí me gustan grandes. ¿No habéis visto el anuncio ese? De teletienda. Menuda golfilla. Mira, mira, un don ciego. Buscando olivos. ¡Vámonos, vámonos! Que se quiere quitar la vida. Voy a quitárselo a los otros. Uy, cómo lo pilles. Me llevo el sapico. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Cuidado, madre mía. Pero salte de ahí, pinche. Cuidado, te están pegando 80 torres. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Viene Annie y todo. Oh. En la boquita. Corre, monta arriba, bruta. Ahí no me llega, eh. ¿Dónde va? Madre mía. El vagabundo con la pesta vino de cartón. Que va el golfo, eh. Yo creo que al principio se ha aportado en línea. A ver si le está yendo la olla un montón. Yo ahí no podía aportar nada, ¿vale? Yo ahí podía entrar con la Q y con suerte mataba a Lee que estaba un toque. Pero después me matan a mí 100%, ¿sabes? Si se llevan un alquil y 4 o 5 existencias. O 7, 8. ¿Cómo me invento las cosas a veces? A ver, dale. No era war para nada, eh. Ah, bueno. La se va bien, coño. Nosotros también vamos fuerte a hacerme caso. Hemos farmeado bastante mucho. Yo hemos farmeado huevo, eh. Para ser jungla ya hemos farmeado muy bueno. Pusa esto rápidamente. Esto tampoco lo quiero ni ver. Esto tampoco lo quiero ni ver. Madre mía, ¿cómo caga mierda este tío? No quería ese Fittow. Bueno, esto me lo voy a poder hacer. Si veo que viene alguien me enchufo la R. Que no creo que haga falta. Hostia, ¿o sí? ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡La barriñeira! ¡No, el tío Houdini! ¡No, del tío Houdini, sobrinico! Ese viene por arriba, eh. Ese, ese... Me ha visto que estoy subiendo y está dando la vuelta. ¡Eh, jeje! ¿No ves que lo... ¿No ves que os conozco, amiguito? ¿Cómo intentáis burlar a un dios? ¿Eh? No sé, blasfemo. Por eso me he venido por aquí. Por eso me he venido por aquí. ¿Cómo no lo sabía? Estaba esperando que apareciera alguna habilidad por ahí, eh. ¡Eh, jeje! Me adelanto al acontecimiento, sobrinico. Mi magnificencia no tiene límite. Y me voy. ¡Ja! Hostia, pues... No quería gastar la R para tirar la torre. Digo, me da tiempo igual. Y apareció la granada esta de mierda que va rebotando, ¿sabes? Me la llevé en todos los... En todos los cicos. ¡Eh, vámonos! Ya que ahora sí aportamos CC de sobrinillo, me voy a hacer una build. Que creo que ahora con G puede estar muy guapa, eh. Eh, la ira mórbida con G da muchísimo daño. Y luego me haré un estera. Porque ahora el estera da un montonazo de AD, eh. Al final de partida te acaban dando unos 60 de AD. Que es como un ítem de AD auténtico, ¿sabes? Y aparte, pues claro, son 450 de vida. Que esa vida hace que haga más daño con la titánica también. Más el escudo que te saca. O sea, te conviertes en una puta vestida de matar. Un asesino auténtico. Y aparte, bastante difícil de acabar contigo, eh. Tiene mucha resistencia. Y después que el aras, tío, vale, por lo menos, no sé. Igual hago un ángel de la guarda. Una hoja del rey. Que más genial. Ya, dale bien. ¡Oh! Con esto me estaba subiendo, pinche culiao. Y luego me diría, tío, ¿dónde va? Porque viene el Annie, eh, que va a aparecer en tal fantamica. Míralo, si es que os leo. Está ya ahí, pues me cargo a este. Ahora que es que ir a darle la E, sobrinilla. ¡Me cago en mi puta vida! ¡No, me va a llegar! ¡Me cago en tu puta madre! Tenía que haber dos personas y, hombre, me cago en la puta. ¡Qué un lucky! La barriñera fue de libro, eh. ¿Qué reflejos tengo, Dios mío? En serio os lo digo. Yo me he llegado a dar miedo. He llegado a ir a psicólogos a decirle, Mire, señor, aquí pasa algo. Yo sé que no soy normal. Me tengo miedo. ¿Qué me recomienda usted? ¡Que deje el alcohol borracho asqueroso! Eso es lo que me recomienda el señor doctor. ¡Cago en la puta, me parió! ¡Ah! ¡Oh! La barriñera, máster. No hacía falta. Leona no la iba a matar. Pero bueno, ya que ha quedado bonito, pues se le dice y ya está. Se la están sacando en bote. Lo están haciendo bastante bien. Y lo que me lo estoy parando yo, yo. ¿Qué, sobrinilla? La gracia de LG con Glaciora. Aparte que me va a servir. Durante toda la partida, sobre todo en early. Para allí es la polla. O es que eso pasa a tener cap closer slow. Un slow de la hostia. Y todo el daño que tiene. Entonces, se convierte en un buen campeón de early game. ¡Hola, amigo! ¡Eh, lo quería yo! ¿Cómo me estás robando de esa forma? Cabrón, si va a querer no ayudarte. ¡Cómo mola, eh! El gente este para dar susticos. No es muy bueno porque tarda mucho en cargarlo. Pero para dar susticos, sobrinillo, es la polla, eh. Para momentos como ese. Le da mucho menos tiempo de reacción. A ver, no le voy a esquivar a Xerath. Una E con esta mierda, ¿vale? Hostia, eso sí que sería un regalazo. Pero a ver, que pasar tal Murico Italia para hacer más de golpe sí te sirve. O para aplicarla del tío Houdini, como antes. Hostia, el hitbox. Madre mía, no sé que tiene rito contra mí. Os lo digo en serio. Mira que últimamente solo hablo bien de ellos. Porque a mí la precisión me está encantando. Yo siempre lo he puesto a parir desde que existe este canal. Bueno. Cuando me hacen las cosas bien también se dicen sobre ellos. Esta precisión a mí me está encantando. Pero ¿ha visto el hitbox de saco de la Kaylee? Me cago en la puta. A ver quién viene. Vaya, hombre. Sabía de lo que me podría estar viendo. Estaba atento. Me han venido tres, tío. No me tiene miedo. Me están haciendo un marcaje, chaval. Vaya, donde vaya. Tengo siete o ocho golfos ahí esperándome. Me cago en la puta. Ah, pues bien. Pues me parece genial. ¿Sabe usted lo que le digo? ¡Eh! Se muera ya. Deje usted de cantar. ¿Ven ahí? Si nos pudieras marcar ahí. No, el Lee se va para abajo. Digo. Estaba esperando. Digo. Lee va a aparecer ahí pendiente. Hacer un ince o algo. Y cuando lo gasten todo para hacer el ince a ese. A ese lo voy a matar. ¿Sabes? Pero. Está la cosa ahí. ¡Eh! Al final lo han cazado. Así que se veía de venir. ¡Eh! Vale. Están los cinco full vida aquí. Yo. Creo que puedo hacer. Al menos que venga alguien por aquí. Ahora. Que cabe la posibilidad. Aparece. Pinche culiao. Aparece alguien. ¿Qué os pego? Un delete. Pues nada. Tú, sobrinillo. Estaba esperando. Digo. A ver si alguien viene aquí. Ahora que se ha encarchado. Se ha encarchado alguien. A hacer split en top. Voy a tirar la torre. Y lo cojo yo por suerte. Y por suerte sí me los puedo agarchar. Pero ahí. Estando uno contra cinco. No voy a hacer una mierda. ¿Sabe usted lo que le digo? ¿Esa es? Venga bien. ¡Oh! Señor bendito pin. ¡Eh! Maestro G. Maestro G. Le encanta eso de petarse bombas. Como habéis visto. En los cojones. Es su hobby. Es que era artificiero. Hasta que le petó una. Los cojones. Y descubrió que mira. Porque le daba gustito. Le gustaba al señor. Bueno. Algún día os explicaré la verdadera historia de Maestro G. Que ritos jamás os contó. Por vergüenza. Pues bueno. Ya tengo. Cuidado ahí. La bendita titánica. Esto me hacía falta con lo que me he. Ahora sí pego una más salvajada. Y el calibrador. Con el pico. Más damage. Darme damage. Ya os digo. Yo creo que con estos 3 itens. Maestro G. Ya es Dios. ¿Sabes? Después ya eliges. Si hacerle más daño. O algo que le dé daño. Y aparte resistencia. A mí el Maestro G. Glass Cannon me gusta. Quizás la siguiente vez que lo traiga. O lo traiga con. Claro. O lo traeré con otra runa. Para que la vea. Está bien. Pero a mí esta desglacia me parece genial. Hola miguico. Hola miguico. Hola miguico. Al final me lo ha robado. Me cago en tu puta madre. No sabía si lo que tenía era un inicio. Obviamente no lo era. No lo era. Me lo ha robado el puto de nutrión la cara. Tío. Qué rabia. Mira que me he forzado en matarlo antes de que eso sucediese. Pero no ha habido manera. Me cago en tu puta madre. Como hace un potaje de garbanzos. Que da un poco de lástima verlo usted. Venga. Y esto nos lo agarramos. Nos lo agarramos para nosotros. Ya están echando huevos ahí. Demasiado. Es que era obvio eso. Pues yo. En vez de ir como la ovejica detrás de ellos. Para morir también sobre ellos. Pues hacemos esto. Y nos llevamos a la torre. Que es para nosotros. Venga bien. Genera presión en el mapa. Maestro allí. Si veis que os cuesta mucho en las teamfights. Hay composiciones que te pueden realmente casi anular. ¿Vale? En las teamfights. Si no lo haces. Si no entras en el momento totalmente idóneo. Que siempre te van a agarchar. Recomiendo que tiréis más de split. Madre amiguito. Dale, dale. Ahora me va a dar a mí. Mira, chútame. ¿Qué haces, alcohólico? ¡No! ¡No! Me mató la puta E. Me maté con la puta E de Ani. Me hacía el triple. Le apliqué barriñera a la R de Katelyn. Madre mía. Si iba a tener ya el esteraca ahí. Me hago los cinco. Me hago el penta. ¿Habéis visto la salvajada que pego, no? ¿Habéis visto la salvajada? La que pego. Y es lo que os digo. Pensad que ahora mismo tengo 900 de vida máxima. Más un escudo que se te va a la olla con esa tenacidad añadida que te da para los estudios. Y tal que me ha destruido y le va genial. Y ahora mismo, con el daño verdadero de la E y la velocidad de que pegamos. Todas las activas que aplicamos, ¿sabes? Es una salvajada. Además tenemos mucho boost con la activa de la titánica. Es que me gusta, coño. Me gusta a mí G con el glacial. Quizás cuando pase una semanica os lo traiga con algunas otras que tal vez le están muy guapas. La de la velocidad de ataque también mola mucho con G. Pero es que el glacial le da la vida a este tío. O sea, el poder gankar en el league puede aportar al equipo mucho más desde un principio. Eso me encanta. Es algo... Ya sabéis que a mí me gusta presionar fuerte las líneas sobre niña. Si subáis Shibana y campeolínea, ¿sabes lo que te digo? Que es un campeón de Afecafar. Que bonito, Shibana con el glacial también, ¿eh? Ya os lo subí en el PBA hace un tiempo. Cuando ya estaban estas runas. Y ya os dije que el glacial estaba con Shibana fuera de control. Es una de las runas que más me gusta. Y mirad que las hay jodidamente OP, ¿eh? La de Harvest Moon, ¿eh? ¿Cómo se llame? Harvest... Es que no me acuerdo, joder. De los nombres... No me acuerdo de los ítems que llevan aquí. De la Season 1, me voy a acordar de los nuevos. El Harvest Moon este. O ¿cómo se llama? El Harvest Pollas. Vamos a dejarlo así de forma provisional. Madre mía, es que al league lo tengo aquí. Que lo estoy viendo yo de venir. Eh, justo le di a la cuba igual está muerto, ¿eh? Ah, esto es lo que le pego, ¿no? Pero le pego una puta locura. Yo lo que... Pero es que aparte de pegar, aguanto, ¿sabes? Ahora, pues, me tira todo el combo ahí y me baja a la mitad de vida. No me baja ni la mitad de vida, o sea, me activaría el esteracante, ¿sabes? O sea, es que no haría prácticamente nada. ¿Y sabéis lo que es? Eso es para maestro, ¿eh? Se vea bien. ¡Eh, eh, 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 eh! Se vuelve completamente loco, ¿eh? Eh, 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 que se lo mataba yo y lo quería. Pues bueno, sobre niños. Eh, eh, quería, quería mostraros, eh, bueno, yo os quería mostraros estos dos videos. Lo que voy a estar mostrando es cómo funcionan diferentes campeones con diferentes runas nuevas, que obviamente de eso va la Season. Y os lo digo, sé, lo estoy disfrutando Pero como un enano, lo estoy disfrutando muchísimo Estos cambios eran lo que le hacían falta al juego Para coger algo de frescura, o sea, ya mucho tiempo Estancado lo mismo, ya es un juego con muchos años Y esto de que se vaya renovando Y en este caso tanto, es algo que por mi Jeje, ¿sabes? Me lo estoy pasando Como un niño chupando teta Se lo vamos a dar a este señor, ya que ha reconocido su error En el ganqueo, normalmente se enfadan Y este también ha reconocido que tendría que haber tanqueado Ahí, que tendría que haber dejado a mí Tira, una vez, pues igual con este ya tengo El máximo de esto con Maestro Y eso que no lo toco, soy un campeón que apenas juego Cuando lo juego es para subirlo, básicamente ¿Sabes lo que te digo? Ya está la gente ahí Es lo que os digo Para mí, Jeje, creo que tiene muy buenas runas Esta Season, en especial Que te da Attack Speed Y esta de Glacial creo que son las dos mejores Pero, para mi estilo de juego Es otra cosa guapa, para mi estilo de juego yo me quedaría con el Glacial La base del Kartu El Kartu siempre hace mucho daño En cambio, siempre hace mucho daño Aunque ahora hago una mierda Solo con la R se pillan los daños Que flipa, ¿sabes? Y es lo que os digo También mola porque no se centra un personaje Esto está roto en él Si no En este caso ya os digo Jeje renta con dos o tres runas Que están muy guapas para él Pero para mi, para mi estilo de juego Que me gusta mucho poder aportar desde un principio Mira, me saco de una S con la tontería Que me gusta aportar desde un principio El Glacial me parece que Que es lo que va a ser adecuado a mi Pero ahora ya os quiero traer el otro también Porque ya veréis que pega una velocidad de infarto Y ya es mola, eh Así que bueno, Sobrinillo Espero que lo hayáis pasado bien Y nos vemos la siguiente Venga cabrones Hasta luego Ah, el tirillas tú Va a estar guapo Gracias 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 Gracias